La sala girona de la Escuela Universitaria de Osuna ha sido el lugar elegido para llevar a cabo la presentación en rueda de prensa de mayo mes de la música en Osuna, una iniciativa cultural promovida por el Conservatorio Profesional de Música de Osuna en colaboración con el Ayuntamiento y la Escuela Universitaria de Osuna y que este año celebra su segunda edición. Precisamente, la delegada municipal de Universidad Yolanda García ha sido la encargada de presentar los actos acompañada por el director del Conservatorio Profesional Serafín Ariza. Para esta edición se ha preparado, se ha elaborado un amplio elenco de actividades, actividades diversas, actividades que van todas relacionadas y que van desde lo que son actividades de masterclass, conciertos en los monumentos, exposiciones, concursos. Por su parte, el director del Conservatorio Profesional ha manifestado que una vez más se ha diseñado una programación muy variada con el objetivo de alcanzar una importante repercusión en nuestra localidad para que los vecinos sientan el conservatorio y lo que allí se hace como algo más cercano y suyo, llevando para ello la música a diferentes rincones. Desde el Ayuntamiento, desde la propia Fundación, siempre se ha tenido en consideración el hecho de llevar la música a cada rincón de Osuna, llevar la música a cada municipio o a cada alumno que venga de la comarca, porque afortunadamente podemos decir, yo creo, sin ser prepotentes, ni muchísimo menos, porque en el proyecto estamos muchísimas personas implicadas, pero creo que somos un centro que se convierte en un referente cultural para la comarca y eso creo que es importante, sobre todo por el compromiso y la responsabilidad que todos tenemos que asumir. Por ello, cuando llega el mes de mayo y el curso pasado, bueno, se nos ocurre esta posibilidad, ¿no?, y nos reunimos y desde todos los estamentos se apoya, pues vemos que es una buena manera y una oportunidad de poder extender realmente y divulgar todo el trabajo que hacemos dentro del centro. De este modo, las actividades contemplan el Festival de Música y los Monumentos de Osuna. Así, todos los jueves del mes de mayo, a excepción del Jueves de Feria, se dará un concierto en lugares pintorescos de Osuna, tales como la almazara de la Sociedad Sagrada de Transformación Santa Teresa, productora del aceite 1881, la Iglesia de Santa Catalina o el patio del Palacio del Marqués, conciertos protagonizados por los profesores que componen el claustro del Conservatorio. El miércoles 4 de mayo se ofrecerá una conferencia en el Auditorio del Conservatorio Profesional sobre el Poder Comunicativo de la Música en el Cine. Además de la exposición de instrumentos, que tendrá lugar en el Conservatorio durante los días 18 al 20 de mayo, se impartirá masterclass de violín, flauto y piano, las cuales serán impartidas por maestros de reconocido prestigio. Mayo, mes de la música en Osuna, tendrá como actividad de cierre la celebración del segundo concurso de interpretación Villa Ducal de Osuna, los días 18, 20 y 21 de mayo. No me queda nada más que agradecerle su disposición y su firme apuesta por este concurso y por este evento. Y me gustaría, por supuesto, que cada una de las actividades que vamos a desarrollar hago extensivo la invitación a todas las personas que siguen realmente el día a día del conservatorio y a todas aquellas personas que sientan que la música puede ser también atractiva para ellos. Estoy seguro de que cada uno de los conciertos va a significar un antes y un después, en lo que significa el estar presente en un concierto en directo, porque son conciertos que juegan con un ambiente muy íntimo, muy personal, muy honesto en el discurso musical y pienso que la experiencia del año pasado nos hace ser especialmente positivos ante este hecho. La delegada municipal de universidad ha finalizado su intervención destacando la apuesta y el compromiso del Ayuntamiento de Osuna por la música. Todos sabemos que en el año 2011 el Ayuntamiento de Osuna hizo una apuesta importante, una apuesta que fue ni más ni menos que la creación del Conservatorio Profesional de Música, una apuesta que ha venido continuando a lo largo del tiempo y que, por supuesto, renovamos, desde aquí quiero decir que el Ayuntamiento renueva su compromiso para con la música. Gracias a la creación del Conservatorio, pues, se posibilitó el hecho de que muchos alumnos de aquí de Osuna que acababan en el Conservatorio Elemental, pues, pudieran seguir con su formación musical. A su vez, muchos otros alumnos de la comarca, pues, que tuviesen un punto más cercano para poder continuar con su formación. Es verdad que el Conservatorio, a lo largo del tiempo, pues, de este pequeño tiempo, porque llevamos, la verdad, que es un corto periodo de tiempo, pues, ha ido creciendo y mucho, tanto en número de especialidades como en número de alumnos. Y, bueno, pues, quería reiterar aquí que el Ayuntamiento siga apostando por la música y va a estar ahí con su compromiso en pro de la formación musical, porque además creemos que no solamente implica un aprendizaje, sino una inculcación de valores, una transmisión de sentimientos, de emociones y lleva envuelto muchísimas cosas. Yolanda García ha agradecido tanto al profesorado como a alumnos, así como a las empresas que patrocinan este evento su compromiso para el engrandecimiento de este mayo mes de la música en Osuna.